Sí, estamos conociendo a poco a los compañeros, yo adaptándome al juego de la primera edición también, así que contento y yo creo que llevo una adaptación bastante rápida, que los compañeros ya me van conociendo del sistema de juego y yo conociendo del sistema que es a Merlo. Sin desmerecer a los otros técnicos que tuviste en el Cazuzo y en tu carrera, ¿qué se te daba cuando venías y sabías que iba a estar Merlo como técnico? Antes lo habrás visto seguramente como técnico de Racing, de otros equipos. Sí, sabía del seguimiento ya de Mostaza en mi campeonato, así que nada, un orgullo para mí tener un técnico de esta jerarquía, y un paso importante en mi carrera. Hay época que la gente, muy poca gente sabe, tus inicios, vos arrancaste, después hubo un tiempo que dejaste el fútbol, ¿cómo fue ese arranque tuyo a mi profesión mismo? Arranqué jugando novena edición en Chacarita, yo en antena, después por temas personales, familiares más que nada, tuve que dejar el fútbol, porque fue el nacimiento de mi hermano, así que tuvimos que hacer cargo de mi hermano, yo con mi otro hermano, otro hermano más chiquito, así que tuve que dejar el fútbol y pude volver a jugar en la edad de quinta división, que fue donde me fui a probar a Cazuzo. Las últimas preguntas, en los dos amistosos que te tocó jugar, ¿cómo te sentiste? Sí, en el primero me sentía un poco raro todavía, porque habíamos hecho pocos fútbol, fue la primera práctica del fútbol formal, así que el segundo ya más cómodo, ya conociendo mis compañeros, como te decía antes, y una vez que conoces el sistema, el juego de los jugadores, se hace un poco más fácil. Y falta, nosotros habíamos, el club me había dado un permiso para venir, para entrenar con los compañeros y conocer un malo, lo había pedido yo, por el tema de que faltan las firmas de la jueza. Pero Pablo Ledesma, por ejemplo, llegó posterior a vos y ya ha cerrado el contrato. Sí, es un tema más que nada profundamente que nos maneja mi representante, sé que ayer me han llamado, me dijeron que entre hoy y mañana iba a firmar el contrato, que mandaron a Buenos Aires, a AFA, el contrato, así que si ya estaba todo ok, entre hoy y mañana me dijeron que ya iba a firmar. Un balance de esta pretemporada, más allá de la apuesta a punto desde lo físico, lo que tiene que ver con los minutos de rodaje que ha tenido el equipo. Bien, bien, nos está costando el segundo tiempo, el tema del cansancio, que los compañeros venimos a hacer una pretemporada dura, y los jugadores en el segundo tiempo no sentimos el cansancio, así que por eso verlo busco a través de las variantes, también los amistosos, entrar con el fresco y que el equipo lo sienta en los cambios. El segundo partido con Patronato se vio un cambio también en el dibujo táctico, en el esquema del juego. Para vos, en lo personal, ¿cambian algo el hecho de tener que ingresar a un equipo y desplazarte o ocupar un lugar como lateral volante? No, no, me siento cómodo en esa posición, me siento cómodo jugando de 8, así que yo me tengo que adaptar a lo que me pida el tiempo.